Radio Numancia, Radio Libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Arte Vincular, Intervención, Investigación y Arte de Unilud AC en Radio Numancia. Comenzamos. Arte Vincular, Intervención, Investigación y Arte Vincular Interesante, pero además yo estoy muy feliz porque está aquí una persona que yo quiero muchísimo, que es mi amigo desde que yo iba llegando a Querétaro a trabajar como reportera y fue muy grato siempre convivir con él, trabajar con él y saber que anda por ahí, que hay alguien con su ímpetu, con su tenacidad, con su alegría, con su honorabilidad, que es una persona honesta. Bueno, ya no le voy a echar florecitas a Enoch porque si a alguien le cae gordo le va a cambiar y ya no va a creer, en vez de que se quede a ver cómo lo interrogo. Es correcto, es correcto. Enoch Garza Santos, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que hay muchas cosas que podemos platicar contigo porque tu experiencia en gestión cultural es fuerte, como comunicólogo, como... Tiene muchos capas de experiencia, muchos campos de experiencia en Enoch, pero hoy yo le pedí que nos enfocáramos un poquito en el trabajo de promoción de la cultura para niños. Este es un problema, a lo mejor es innecesariamente... a lo mejor es innecesario problematizar este asunto de la cultura para niños, pero yo creo que vale la pena profundizar en ese enfoque. Yo he conocido gente que trabaja con niños en teatro dirigido a niños, bueno, primordialmente a niños, porque se ofende, porque se usa el término de teatro infantil. No, pero este no es teatro infantil, este es teatro para niños, y es más, es teatro hecho por niños, ¿no? O sea, y se hace una revolución y se persignan y casi casi quieren tumbar al santo porque cómo me atreví yo a decirle que es su teatro infantil. Ajá. Yo creo que, este, no más que me pretenda justificar hoy, ni tampoco quiero que se enoje por ahí mi querido Uriel, pero... Ay, un saludo, Uriel, bravo. Te queremos, Uriel. Te queremos, Uriel, te queremos. Pero, pero, pero creo que el problema, más allá de esa, de esa terminología, porque, bueno, yo no identifico lo infantil con, con algo... Pequeñito. Con algo chafa, o con algo de medio pelo, ¿no? Ajá. Sino, pues, sin precisar, sino tal cual como lo dice para algo de niños, ¿no? Ajá. Tengo un amigo incluso que, que, que su estilo para hacer caricatura, dibujo, le llama infantilismo. Ajá. Que yo dibujo como si fuera un niño, ¿no? Sí. Este, o como si fueran dibujos, pues, para niños, como muy, muy, muy simples, pero a la vez, este, expresivos, ¿no? Y, y bueno, en esta materia yo creo que hay mucho que preguntarnos, que vale la pena hacerlo, porque el público infantil, o la, 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 la parte, esa parte de la sociedad que son los menores de edad. Ajá. 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 Chavitos. No adolescentes. Los niños. Ajá. Ajá. Y las niñas, ¿no? Y eso de los niños y las niñas es otro problema. Yo ya no me voy a meter en eso, pero, vamos, los, los infantes. Ajá. La, la, la infancia, este, son, pues, muy rara vez tomados en cuenta como, como público, porque en la lógica del, de la, del espectáculo, pues, no son los que deciden qué es lo que se consume. No, exactamente. Entonces, bueno, ya voy a dejar hablar Enoch, pero, perdóname, Enoch, que no te deje hablar, pero te voy a presentar y después tú te descoces todo lo que quieras. Ok. Enoch Garza Santos es originario de la ciudad de Monterrey, egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNAL, Universidad, Universidad de, no. Universidad, este, Autónoma de Nuevo León. Entonces, me la escribiste mal. Te la escribí mal, perdón. Sí, sí, desde que lo leí la primera vez dije, qué raro, Universidad Autónoma. A esa no la conozco. Ajá. En esa misma institución realizó la especialidad de publicidad. En medios de comunicación empezó su carrera en Televisa Monterrey como asistente de producción de diferentes programas del canal y guionista del programa infantil Las Florecitas. Al concluir su carrera se trasladó a la ciudad de Querétaro, donde realizó diferentes producciones de televisión en la desaparecida empresa TVQ. Y fue productor y locutor del programa de radio El Resbalón en Radio Centro. Y realizó también una producción de teatro infantil llamada Punchibuñanos, la cual estrenó en la ciudad de Querétaro, llevándolo también a diferentes municipios de Guanajuato y del Estado de México. Antes del 2000 se fue a vivir al Distrito Federal, en donde trabajó en diferentes producciones de comerciales de televisión y programas para Canal 4. También estrenó la obra de teatro Punchibuñanos en la carpa geodésica, además de dedicar su tiempo a tomar diferentes talleres de guiones y redacción en Casa LAM. En los últimos años trabajó en el Instituto de Cultura del municipio de Querétaro como jefe de producción, realizando los festivales Santiago de Querétaro, fiestas de la fundación y otros proyectos culturales. Más adelante fue director de cultura del municipio de Huimilpan, donde bajó recursos de la Secretaría de Cultura para el festival de aniversario de la fundación de Huimilpan. Además de realizar el programa La Deliciosa Cultura de Huimilpan, donde se buscaban combinar la cultura, la promoción artesanal y la gastronomía de la región, que Huimilpan tiene bastante. Sí, sí tiene bastante. Con ello se busca atraer el turismo a ese municipio y sí, esos lugares bellísimos y desperdiciados. Bueno, ya ese es otro tema para otro programa. Su último cargo público fue en el Instituto Querétaro del transporte, donde trabajó como jefe de cultura de la movilidad. En ese periodo realizó el primer festival de cortometrajes de la movilidad, logrando la participación de más de mil cortometrajes de México y 14 de los cuales son 14 del país. De los cuales son mil, fueron como mil cuatrocientos y 14 países extranjeros que también participaron. 14 países además de México, ya entiendo. Actualmente se desarrolla como gestor cultural y desarrolla un proyecto de educación artística para preescolar. Continúa con las producciones infantiles a través de Punchibunianos Producciones y además es asesor de Imaginarte Escompañate Atrás. Listo, ese es Enoch, es una breve semblanza del trabajo de mi querido Enoch Garza que está aquí hoy para platicar con nosotros específicamente de su experiencia en el trabajo de promoción cultural para niños. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a... Bueno, primero muchísimas gracias Paula por la invitación, la verdad también sabes que te quiero muchísimo, hemos tenido muchas aventuras, porque algún día deberíamos de hacerlas como cómics. Este, y la verdad es que son muy divertidas porque son de un Querétaro, pues de antes, ¿no? De, ¿qué será? Principios de los noventas, noventa y tantos. Noventa, no, no, finales, perdón. Sí, finales de los noventas, tienes razón. Yo llegué a Querétaro terminando la preparatoria en el noventa y ocho, noventa y ocho. Sí, más o menos fue la oportunidad que tuvimos de conocernos. Y, pues, saluda a toda la gente de tu programa, este, qué bueno que están con nosotros, esperemos que no se aburran y a Uriel Bravo, te queremos, Uriel, te queremos. Claro que sí. Ajá, a él y a Luzma y a todos los, la gente de la comunidad creadora, ¿no? Hoy en la mañana estábamos precisamente platicando con la directora del Instituto de Cultura y mencionaba el fenómeno de migración de Querétaro y eso es importante, ¿sabes? Tomarlo en cuenta ahorita porque nosotros como creadores culturales o creativos culturales tenemos que hacer la oferta ya no solamente para lo que hacíamos siempre como para el consumidor de Querétaro, ¿no? Sino tenemos que hacer una oferta mucho más amplia donde la gente que viene, por ejemplo, de Ciudad de México o viene de Monterrey o viene incluso de Corea, este, se sienta a gusto y adaptada con el proyecto. Exacto, el teatro infantil o el teatro para niños, yo no tengo, me empache, ¿eh? O sea, si a mí me dicen teatro infantil o teatro para niños, a mí me da exactamente lo mismo, yo no... Ya vendrá Uriel a explicarme cuál es el problema con el término de infantil, pero nosotros... Sí, yo no tengo empache con eso, este, yo, a mí me gusta mucho la caricatura escénica, entonces, eh, tengo un personaje que se llama el señor Knock Knock, que bueno, él es el que cuenta los cuentos y por qué, por qué trabajar en teatro para niños, Porque, primero, es un público difícil, es un público que exige cierto nivel de energía, este, cierto nivel de compromiso, y segundo, es un público que, como bien dices tú, si no decide qué va a comprar, el que sí decide es el papá o la mamá. O sea, te estás dirigiendo en algún momento al papá. Ajá. Al papá y a la mamá, y... 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 pero, pero lo que estás trabajando, el trabajo en sí, es para los niños. Sí, tratas de, tratas de hacer un trabajo integral, donde, pues, la familia tenga una experiencia cognoscitiva, o una experiencia de introducción al arte escénico, pero en conjunto, ¿no? Eso sí, yo, yo, como te digo, me gusta mucho la caricatura escénica, entonces, yo juego con los niños en la obra de teatro. Yo rompo la cuarta pared. Nosotros, no sé, la última temporada que tuvimos en el teatro de la ciudad, había cocodrilos en cada función, porque nos arrastrábamos con los niños y todo eso, ¿no? Tu primera experiencia de este trabajo con niños fue el guión, la del guionismo para este programa de televisión en Monterrey. Así es. ¿Y cómo fue que se quedaste ahí? Y no me gustaba el programa. Bueno, platícame eso, ¿cómo fue que empezaste a hacer eso? Lo que, lo que pasa es que, bueno, pues, yo trabajaba, hacía mis prácticas profesionales en Televisa Monterrey, y este, y yo gano el premio de periodismo editorial Eres, de una revista que ya no existe. Ganó el... Eres, ¿no? Eres. Eres. Yo sé quién eres tú. Sí, sí, claro, a mí se me tocó, sí soy de ese tiempo. Bueno, gano el tercer lugar, y este, y entonces la jefa de producción de Televisa Monterrey me dice, oye, échame la mano con florecitas, ¿no? Y yo, ay, no, es que está, está súper, o sea, le dije, no, está súper, está súper fresa. Sí, yo no puedo. Y me dijo, no, échame la mano. Entonces empezamos a hacer cosas como muy creativas, y pues eran, eran noventas o finales, sí, noventas. Entonces el uso del croma en la televisión era muchísimo, ¿no? Entonces nos permitía jugar mucho con los personajes que eran típicos. Una florecita, una niña con una cara de pétalo, y dos muchachas adolescentes más grandes. Entonces era como el reto, es decir, tienen que decir cosas que sean conocimientos buenos para los niños, como hábitos de la higiene bucal o la alimentación, pero tiene que sonar divertido. ¿Por qué? Porque la competencia eran los payasos de Monterrey, ¿no? El chicharritos y todo eso, ¿no? Entonces teníamos que hacer algo mucho más divertido. Y lo que hicimos fue hacer una dinámica como de cuentacuentos con estas chavas, ¿no? Y nos funcionó bien, para otro público. Siempre hay productos que son para otro público, ¿no? Los chicharritos y todos ellos. Siguen siendo necesarios. Sí, y finalmente una risa, porque pues finalmente tú pasabas a la audiencia y los cumpleaños, y ahí están las niñas que quieren saludarse con esos payasos y todo. Pero siempre también hay un niño inquieto que le gusta que le dejes como la oportunidad de imaginarse, de meterse a un mundo fantástico, a un mundo mágico, ¿no? Y ese es el trabajo que hacemos, o que yo hice en Florecitas, y ese es el trabajo que hago con el señor Roknok, ¿no? Hay que profundizar un poquito en eso, ¿no? ¿Qué papel tiene la actividad cultural en la educación de las personas? Mira, yo creo que es un buen vehículo. La cultura es un buen vehículo para educar. Al final del día, los medios de comunicación, la televisión y la radio y todo, si educan, ya es ganancia, no es su objetivo. Su objetivo es informar, ¿sabes? Y el teatro y el arte sí te permite un poquito educar o tener una experiencia que te quede como cognoscitiva. Porque si tú le das al niño un caballete y le das crayolas o le das pinturas y te dan la experiencia de pintar con sus manos o con un pincel, va a ser algo que va a ser significativo. Si yo, en este caso, con el señor Roknok, que trabaja en una biblioteca y estamos contando cuentos, lo subo a escenario al niño y lo convierto en el caballero que va a rescatar a la princesa de, no sé, de lo que tú quieras, pues le das una experiencia, ¿no? Una experiencia que se va a llevar. Entonces, creo que sí el arte escénico y el plástico son muy buenos vehículos para que el niño tenga formación, ¿no? Y, ¿cómo hacer para que esa formación sea a un nivel más profundo, más crítico? Que el chavo no nada más identifique las letras o los números, sino que tenga la oportunidad de reflexionar sobre su papel en la sociedad, por ejemplo. Porque, vamos, ese es el punto. Los niños no son tontos, ¿no? Son capaces de reflexiones bastante críticas sobre lo que están viviendo. Entonces, ¿cómo ayudarlos a estimular esa capacidad de reflexionar y de tomar su propia postura a través de...? Escuchándolos, escuchándolos. La verdad es que el señor Roknok es muy preguntón. Entonces, cuando estamos con el cuento, le dos preguntas a los niños. Bueno, ¿y qué harías tú para que la princesa no sea tan mala? Ay, pues yo le diría que fuera más amable. ¿Y qué es amable? Pues amigable. Entonces, los niños, como bien dices tú, no son tontos. Hay niños que te sorprenden muchísimo con las respuestas, que a veces sí te quedas todo así como... ¡Ah, sí, claro! Platícame una, por favor. No me quiero perder eso. Por ejemplo, hay una parte donde se supone que yo agarro un papá y es el como carcelero, ¿no? Y le pongo un gorrito de, pues de, como de prisión, pero como antiguo, ¿no? Como de rayas blancas con negras, ¿no? Y entonces, este... Una vez le dije al niño, ya, dile al carcelero que ya no tiene trabajo. Y me dice, ¿es el carcelero? Yo pensé que era el señor que vendía los hot dogs. O sea, entonces... Pues a ver, pregúntale a ver si tiene un hot dog, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? O de repente una niña, por ejemplo, en el Museo de la Ciudad, me acuerdo. Este, le digo, necesito un caballero valiente. Y la niña dijo, yo, yo no tengo broncas. O sea, niño o niña, yo no tengo broncas, ¿eh? Entonces, una niña le dice, no, tú no puedes. Porque dijo que un caballero... Caballero. Se agarró inmediatamente y volteó a ver a su papá y le dice, tú vas a ser mi caballero. Entonces, el papá se subió conmigo al escenario y la niña también. Y entonces al papá lo disfrazamos de caballero, pero la niña se estaba realizando a través del papá, ¿no? He tenido experiencias, por ejemplo, en Wimilpan, en comunidades, donde dices, bueno, este... Vamos a jugar, necesitamos una caperucita roja. Y sale un niño y dice, yo... Y le dices, vas a hacer una caperucita roja y vas a cuidar a la abuelita. Si quieres ser caperucita roja, sobre todo en comunidades rurales, es diferente el manejo con los niños, ¿no? Y me dice, sí, es que yo quiero ser caperucita. Dice, porque si yo me quedo a cuidar a mi abuelita, no me voy a ir a Estados Unidos de migrante. Entonces, la verdad, te mentiría si te digo que yo tengo una pre-fórmula. La verdad es que los escucho. Y además, por mucho que te prepares, sí, es inesperado. Y que además son espontáneos, ¿no? Son así, no tienen aquello de que, pues, estás en misa y te tienes que cruzar los brazos. No, no puedes. Bueno, yo siempre con mis anécdotas, ¿eh? El show de Paula. Tengo mi programa de la primera vez que me llevaron al teatro. Y anotaron ahí que cuando nos sentábamos y estábamos ahí todos, le pregunté a mi mamá, mamá, ¿me vinimos a misa? Ajá. Fíjate. Sí, o sea, yo creí que estaba en misa. Claro. Y tal vez ya había ido al cine, ¿eh? Sí sabía lo que eran las películas. Pero bueno, ya lo de la misa es otra cosa. O sea, no, lo que, este, lo peor, lo más, lo más fuerte es que yo a misa me enseñó a ir una tía que me envolvía en su rebozo y no me podía mover. O sea, en misa estás inmóvil como soldado. Y pues imagínate en el teatro una niña así como totalmente la expectativa, como que no es natural. Sí, claro, es complicado. De hecho, yo no, yo mis espectáculos infantiles, perdón, digo, este, yo son de 40 minutos, no son más. Son 40 minutos muy intensos o 45 minutos si me cuelgo de repente. Pero estás ahí con ellos interactuando, ¿no? Sí, completamente. Hay unas partes que evidentemente yo tengo un hilo conductor de, pues, el espectáculo, pero evidentemente los meto a ver qué se les ocurre, ¿no? Por ejemplo, de repente les decía, bueno, y vamos por el mar, ¿y qué hay en el mar? Cocodrilos. Y en ese momento te agachas y te conviertes en cocodrilos y todos somos cocodrilos. Y dices tú, yo no tenía ensayado a arrastrarme. ¿Cómo hacen los cocodrilos? Sí, no, 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 te arrastras así y haciéndole así. Entonces, así como que mi director de escena se desespera porque de repente me tiene que echar luces donde no, sobre todo en el Teatro de la Ciudad, la verdad fue muy buena experiencia, quisiera agradecerle a Claudia Lizardi que nos invitó el año pasado y fue muy padre ver cómo se iba llenando función tras función. ¿Quién fue tu director de escena? Rodrigo Canchola. Ah, claro. Rodrigo. De Imaginartes. Sí. Es un cómplice muy bueno, es muy exigente. Entonces, este, de repente para mí eso es bueno porque antes pues yo me producía, me gestionaba y me vendía, ¿no? Ahora es mejor que alguien te vea y te corrija ciertos trabajos, ciertas partes del trazo de la caricatura, ¿no? Claro. Sobre todo porque ahora manejo popettes de dedos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí te viene alguna foto platicando con un...? Una Catarina. ¿Con una alma Catarina? Sí, se llama Galia y es histérica. ¿Y cómo creaste tus personajes? Pues fíjate que los popettes de dedos se los tengo que agradecer a un amigo y una amiga, este, se fueron a, de viaje y pensando en mí, este, los encontraron en una tienda y me los compraron. ¿Y simplemente los adaptaste al...? Ajá. Los adaptaste al espectáculo. Sí, exacto. Súper. Sí, tenía otros de los cuentos clásicos de Ricitos de Oro y así, ¿no? Ajá. Pero estos cuatro que me llegaron, este, están muy lindos y los adaptamos y ya. Cuatro, y son la Catarina histérica. Ajá. ¿Y quién más? Es Zapolandro. Zapolandro. Es Galia la Catarina histérica, en honor a Galia que estaba en el Instituto Cretano de la Cultura y las Artes. ¿Galea del Arroz? Sí, exacto, sí, súper buena onda, saluditos. Este... Zapolandro. Muy movida ella. Ajá, es este... Puerco a puerco, yo no batario tanto. Las cacafunías para... ¿Zapolandro qué... O sea, Zapolandro es como más tranquilo, es como más, este, lector, como más pacificado, ¿no? ¿Y ese quién, quién se inspiró? Eh... Realmente no, ese sí, ese es totalmente la imaginación. Ok. Ese es como lo que yo quisiera ser, ¿no? Este, más mediador a veces hasta conmigo mismo. Está Puerco a puerco que es muy, muy nervioso. Puerco a puerco. Sí, este, y él es muy nervioso porque piensa que siempre hay alguien que lo quiere... Que se lo quiere hacer carnitas. Que se lo quiere hacer carnitas, es correcto. Ay, no, pobrecito. Sí, 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 porque a los niños hay que hablarles... De las carnitas. De las carnitas, del dinero, del amor, de la vida, o sea, no podemos... O sea, en verdad tenemos que hablar de esas cosas. Ahorita estaba... Yo, pues me llegan muchas alarmas de cosas de niños, hay una exposición de finanzas en el Museo de Economía de México, ¿no? Y con Lola y Elmo y todo esto, ¿no? Entonces, a los niños hay que hablarles de todo esto. No ser ajenos, claro. No, porque luego, haz de cuenta, tú como papá dices, no le quiero hablar de lana porque a mí no me alcanza para comprarle esto. Precisamente le tienes que explicar que no te alcanza. Claro, pero entonces aquí en la chamba es decir, tu papá, no porque no te alcance, no eres exitoso, o sea, finalmente... Y no es que no seas bueno, no es que no te merezcas lo que tú quieras, o sea... Así es. Pero hay que buscar otras maneras, ¿no? Ajá, y hay que buscar que tu hijo te admire. ¿Cómo lo vas a lograr? Pues pasando tiempo con él y platicándole lo que sí haces en el trabajo, lo que sí eres. No tienes que inventarle nada. Tú para el niño ya eres un superhéroe. Es verdad, claro, los niños... ¿Eh? Sí, sí, los niños crecemos pensando que... Tu papá es todopoderoso. Que son las personas más perfectas, nuestros papás. Así es, y al final del día lo tienes que educar y lo tienes que poner los límites a lo que tú creas, a los valores que se vivan en tu casa, pensando que estás haciendo lo mejor para tu hijo, sin miedo, ¿no? Sin miedo. Porque también, de repente, pues te topas con papás que quieren ser los amigos de sus hijos y los niños necesitan formación. Amigos los tienen en la escuela. Necesitan, quien les diga, ya lávate los dientes, vete a dormir. O sea, necesitan hábitos. Claro. ¿No? ¿Te toca esto en la escuela? A mí me toca divertirlos a sus hijos. Y fomentar un poco el hábito de la lectura, ¿no? Que finalmente, por el ambiente de la biblioteca y todo eso, pero hacemos un compromiso siempre con los papás de que lean, ¿no? Y sí, la verdad, lo que dices tú, o sea, la difusión siempre va dirigida a los papás, porque son los que seleccionan si van a llevar al niño al espectáculo o no lo van a llevar. ¿Y cómo seleccionan los papás? Tú ya los conoces. Fíjate que hay muchos papás que ya me conocen, entonces ya nada más están esperando como que salga el... El que saque el señor knock-knock. Ajá, y llevan a los niños, y lo vaciado es que los niños salen cantando las canciones y así son muy felices, ¿no? Y no tengo disco todavía porque no tenemos tantas canciones, pero bueno. No, quería poner una canción de knock, ¿se puede? Sí, porque tenemos una canción disponible de knock que se llama Los Números. Los Números Naturales. Los Números Naturales. ¿La ponemos? Sale. Por favor, que los gracias. Gracias. Los Números Naturales no tienen flores ni raíz. Los Números Naturales nunca tienen finales. Los Números Naturales son muy especiales. Los Números Naturales vas a conocer. Puedes sumar o multiplicar, pero quizás no puedas restar, porque dará negativo. Y eso no, 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 no es natural. 1, 2, 3, empezar a contar. 1, 2, 3, empezar a bailar. 1, 2, 3, empezar a contar. 1, 2, 3, empezar a bailar. 1, 2, 3, empezar a contar. 1, 2, 3, empezar a bailar. 1, 2, 3, empezar a contar. 1, 2, 3, empezar a bailar. 1, 2, 3, empezar a contar. 1, 2, 3, empezar a bailar. 1, 2, 3, empezar a bailar. Los Números Naturales no tienen flores ni raíz. Los números naturales nunca tienen finales Los números naturales son muy especiales Los números naturales vas a conocer Puedes sumar o multiplicar Pero quizás no puedas restar Porque dará negativo Y eso no, 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 no es natural 1, 2, 3, empezar a contar 1, 2, 3, empezar a bailar 1, 2, 3, empezar a contar 1, 2, 3, empezar a bailar ¡Gracias por ver el video! Totalmente entusiasmado Con su niño infantil Sí, desenvueltos con Con el baile del señor Te voy a enseñar que lo hagas Puedes sumar O multiplicar Pero quizás no puedas restar Y los niños Y los niños lo siguen todo Lo siguen todo, o sea, está vaciadísimo Qué padre La verdad es que es un regalo Si usted puede creer en lo que usted crea En el universo, en el cosmos En Jehová, en lo que sea Yo creo en Dios y creo que es un regalo que me dio El tener tanto empatía con los niños ¿No? Y lo uso bien Me gusta O sea que ese carisma ¿No lo tienes con adultos? Me cuesta un poco más de trabajo De hecho, el año pasado Yo, este, unos chicos Este, Marilec Quintero Y este, y su esposo Francisco Cuevas Venían llegando de Venezuela Y me invitaron a A suplir a A Fernando Rabel En Relatos Borrachos Y él hacía un transvesti, ¿no? Entonces, este Cuando yo vi el trabajo de Fer Dije, no Le dije, no Pues, o sea, ¿qué te pasa? Yo no puedo hacer esto Le dije, si quieres te hago Una caricatura, ¿no? De eso Y entonces, pues, hicimos una caricatura Del transvesti Que robaba al borracho Y pues ya O sea, sí lo puedo tener Pero es diferente Es diferente Ahí creo que Tengo que Darme más permiso Y no sentirme sobreactuado ¿No? Y además del La dificultad que implica Ese personaje en particular Cuando interactúas tú Con adultos ¿No sientes esa simpatía? Esa empatía Me da más miedo Porque finalmente Era cuando Es igual como Me lo he ido quitando A lo largo de los años O sea, pero era como Cuando yo empecé en televisión En Televisa Monterrey Me decían Oye, vete a cuadro No, no Yo vine a salir a cuadro Aquí en TVQ, ¿no? Este Porque decía yo Al final del día El Te Te critican O sea, como conductor Eres tú Eres un personaje ¿No? Eso que dicen Algunos artistas Que conducen Que eres un personaje No es cierto Eres tú ¿No? Y tú estás expuesto En tus emociones En tu sensibilidad Estás compartiendo Con tu energía Y entonces Cuando era muy joven Dice yo Puta, me van a juzgar ¿No? Me van a comer vivo Ajá Como a puerco a puerco ¿No? Este Pero ahorita ya La verdad es que dices Lo haces Estás en los medios Y lo haces en el teatro Y lo haces con todo el cariño Y con todo el amor Y con todo el empuje Y esperamos que les guste a la gente ¿No? Ya te entiendo Entonces, bueno Los niños simplemente Son más transparentes ¿No? Sí Están menos a la convención De Este Bueno, yo me río Si se ríen todos O cosas así Sí, son más espontáneos Son más espontáneos Totalmente Y también son más exigentes Sí Son más exigentes Y como tú explicabas Así que pensabas que ibas a misa También es muy importante Que el trabajo escénico Sea divertido Sea importante Y significativo En su vida Porque estás haciendo Formación de público ¿No? O sea, al final del día Esos niños van a crecer Y si les Y si tu función les gustó Van a buscar teatro ¿No? Si tu función no les gustó En la vida Ya van a querer ir O volver a ir al teatro Van a ir a misa Es correcto Así de si Este cura Este cura está muy raro Sí Este cura está medio No, no me gusta Tomó mucho Dimetap Este cura Dimetap Ay no Hay un vacío En mi información Por ahí ¿Qué es Dimetap? ¿Qué es Dimetap? Un jarabe que les dará A los niños Para cuando tienen tos Pero los duerme A los pobrecitos Ay no Como el Ritalin Andale Andale Sí La verdad es que Ser niño Y si lo hemos oído mucho Pero ya pensándolo Profundamente Pues es triste Ser niño no es fácil En esta época Y en este contexto En particular Con tanta violencia Con Sí Es complicado O sea Socialmente Ahorita estamos viendo Momentos muy complicados Y finalmente El niño Aunque tenga Un ambiente familiar Muy protegido Muy protegido La verdad es que Es muy complicado Porque Los papás Les piden Les ponen Demasiadas expectativas ¿No? A sus hijos Y de repente Es estresante Porque es Ir al colegio Ir a la clase de karate Ir a la clase de ballet Ir a la Me explico Entonces de repente Los rellenan de actividades Y es complicado O Desgraciadamente Tienen que trabajar Papá y mamá Y el poco tiempo Que pasan en familia Se va reduciendo ¿No? Sí Y bueno Yo veo mucho En Facebook Porque por mí Facebook es como Salir a la calle ¿No? Esa crítica A vivir En la ficción Dicen De las redes sociales Como Si al hablar Por ese medio No fuera una conversación No tuviéramos Una conversación real Esa Esa Manera de jugar De los niños De ahora La tachan No siempre Gente profesional Sino nada más Comparando Muchos Muchos así Cándidamente Comparándolo con su infancia Y dicen No pues nosotros Si vivíamos bien Yo si tuve infancia Porque yo corría en el pasto Yo salía a jugar Con mis vecinos Este Vamos Yo iba al río A meter los pies Y acá pues Ni río Ni vecinos Porque qué miedo Este Ni nada Pero si bien es cierto Que Que los juegos clásicos O los juegos Que hacíamos nosotros Les pueden divertir A los niños de hoy También es cierto Que es un compromiso Como creativo Involucrar las nuevas Tecnologías O sea Además Obviamente Porque le estás llegando A un niño Que está Pum 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 Con 25 estímulos Al mismo tiempo Entonces Si yo quiero que esté Como en una onda Plástica Con una Como cuando yo iba A ver acá Chirulo Pues no La neta es que no No es el ritmo No es el ritmo Del niño de hoy O sea Si el público Cambia Y Y por supuesto Que en ese Afán de competencia Hay una variedad Importante Ah sí De productos Para Sí Yo creo que sí Sí Desgraciadamente No La variedad No es la misma Para todos No Y este Eso sí También Puede ser real Pero Pero sí hay Este Algunas Oportunidades De Pues de esparcimiento Como constructivo Como Con reflexión Con Este En todos los ámbitos Sí A mí Por ejemplo Digo Si vamos Al Gremio Cultural De Querétaro A lo mejor De repente Pueden pensar Que lo que hago Con el señor Knock Knock Show ¿No? Puede ser Puede ser A mí me gusta mucho Como Yo creo mucho Que en los niños Estos Que los tienes que Aquí el estímulo Aquí el estímulo O sea Tiene que ser demasiado rápido Porque son niños visuales Son niños auditivos Son niños que Que tengo que estar Estimulando Con la luz Con diferentes cosas ¿No? Para que no se pierda el ritmo Y Y Puede ser Que sea Que sea un show Pero Yo Yo creo que eso Lo importante Para mí Es que el niño Se divierta Y que tenga El ritmo ¿No? O sea Y estar muy consciente De los niños Que vamos Obviamente Cuando estás En comunidad rural Es diferente ¿No? El público Es completamente Distinto Los estímulos Tienen que ser Muy distintos Y la participación También es bien difícil Platícame un poquito De eso ¿Cómo es la ¿Cuándo te diste cuenta De esto? ¿Cómo fue la La experiencia De sentir esa Diferencia? Pues es que mira Como yo tenía La dirección De cultura De Wimilpan Pues sabía Que a veces Después de haber Trabajado Televisión Para niños Teatro Para niños Vas a cultura De Wimilpan Pues a veces No había presupuesto Entonces yo tenía Que hacer el show ¿No? Entonces este Te dabas cuenta Con los niños De comunidad Que ellos esperan Que les des El niño De los teatros Aquí Llegan Y si tú le dices Dame Te da ¿No? O sea Como que Le preguntas Luego Luego contesta Y todo Siempre hay Como líderes Y niños Muy desinhibidos Y en La parte rural ¿No? O sea Los niños son más Mamá puedo O sea Toda esta estructura De valores Y de lo que Es como Es como Más antiguo Más antiguo Exacto Es como si estuviéramos Regresándonos en el tiempo Un poquito ¿No? ¿Y cómo es posible esto Si tenemos televisión Y tenemos ya internet Y Bueno Allá no hay tanto No Fíjate que No Es bien impresionante Porque Este Por ejemplo Amealco Wimilpan San Joaquín Son municipios De migrantes Entonces De repente Tú ves a los niños Con un celular Más padre Que el tuyo ¿No? O sea Y colgadísimos Al internet Y todo Pero ¿Qué pasa ahí? Que al final del día Hay una Una subcultura Que es la cultura Chicana O la cultura El migrante Y Y Tu espectáculo Si tiene que ir muy Si te interesa Producir Hacia una sociedad ¿No? Si tiene que ir Como muy dirigido A respetar Esos valores De la contracultura Chicana Entonces Por ejemplo A mi madre Yo si pensaría Ahorita en producir Para San Joaquín O Amealco O Wimilpan Pues pensaría En botas En sombrero En cosas Que los identifiquen A ellos ¿No? Eso Hay este concepto De la comunicación Comunitaria Que tú Ve que lo traes Aquí En tu experiencia Es Este Yo no quiero recibir Un mensaje En el que no me vea Yo de alguna manera Claro ¿No? Sí O sea Pero es recurrente Sí Yo sí produzco Para Yo produzco Para la sociedad O sea No 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 Desperto un día Y digo Voy a montar Las mil Y una noche No 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 funciona Así Más bien Funciono Lo impresionante Que he escuchado Yo el discurso Ahorita De violencia O sea Sábado Domingo Y ahorita Llegando contigo Este He escuchado El discurso De violencia ¿Qué puedo hacer Yo Para desde mi trabajo escénico Este Prevenir O ayudar A que esta violencia Se sienta menos O sea Yo Yo trabajo así Finalmente Pues ahí Sí Digo Me pueden Ya tachar De lo que Lo que es Mi verdadera Formación profesional Pues soy comunicólogo Y tengo una especialidad En publicidad Y trabajo Para que el mensaje Llegue a la sociedad ¿No? Y utilizó El teatro Como medio Entonces Este Sí Pues vivo En un ambiente De violencia No No Me voy a sentir Identificada Con lo que sea Que me vengas A decir Si nada más Me lo enseñas Con florecitas Porque yo Claro No lo entiendo No Entonces Sí había que hacer Fíjate Darles a los niños Un elemento de poder Este Me tocó Este Con la parte de navidad Les daba Un pequeño Pez En el río Y con ese elemento De poder El niño ya se daba Permiso De participar De participar A las niñas Que contábamos La cruel y verdadera Historia De la caperecita Rosa Roja Le dábamos su capa roja Y ya era un elemento De poder Ya no era ella Era la caperecita roja ¿No? Entonces El niño De comunidad Con su elemento De poder Le ayuda mucho A desenvolverse ¿No? Y a tener Pues una experiencia Padre ¿No? Lo más bonito Sería que Por lo que me llena A mí mucho Es cuando veo Familias completas ¿No? Eso me llena mucho Pero pues también O sea Para mí todos son bienvenidos O sea Me ha tocado Familias De un abuelito Y un niño De una mamá Y muchos niños De dos mamás Yo no tengo broncas O sea Yo no me meto Con los valores Que le están llenando A sus hijos Yo me meto Con los valores Que tienen que tener Sus hijos Para manejarse En la sociedad Y finalmente Valores no son Tanto Este Si vas a tener Si puedes tener Dos mamás O necesariamente Un papá y una mamá Sino el valor De la solidaridad Dentro de la familia ¿No? Y El valor Del respeto Del respeto Por ejemplo O sea Esos son valores O de entender Los números naturales ¿No? O sea El respeto Es importante En una sociedad Si yo Me la voy a pasar Pagándole a mi compañero Seguramente Mi compañero Algún día Se va a cansar De ser violentado ¿No? O seguramente Va a tener Una muy mala experiencia ¿No? Entonces Puerco Puerco Cuenta mucho Esto Esta parte De que se siente Violentado ¿No? Y entonces Zapolandro Lo trata de calmar Y todo esto ¿No? Porque Galea Le da miedo O sea Galea es así Rápida Y histérica Y así Lo quiere todo A lo mejor Sale volando Si es correcto Es correcto Entonces Si te permite Los personajes Los pupets Y los niños Armar Algo interesante Donde hablemos De los valores Que se necesitan Para manejarte En la sociedad ¿No? Como ser humano Para quienes no Conocen la palabra Pupet Este anglicismo Que está utilizando Nuestro norteño Es una marioneta Pero él se refiere Específicamente A las que está usando Últimamente En su espectáculo Que son de dedo Marionetas de dedito Si Son marionetas de dedito Y Este ¿Cómo manejas Un público? Por ejemplo De 20 Chamacos Sin Sin ofender El chamaco Lo digo Con todo el cariño Con todo el cariño Claro Este Más bien Con Sí con una carga De aguas O sea Este No cualquier cosa Es un chamaco Como Como tirándole A chamuco Este 20 chamacos Con una Con unas marionetas De tamaño dedo Y tu Y tu persona Les llaman Les llaman muchísimo La atención Los quieren tocar Los quieren Así Les llaman mucho La atención Yo cuando era niño No existían No los recuerdo La verdad Pero les llaman Mucho la atención Entonces Con las canciones Este Ellos cantan Sapolandro Y Y Galia Y todos cantan En una parte Entonces Este Pues los acercas A los niños ¿No? Y los dejas Que lo toquen Y todo eso Que interactúen Con el personaje Y llega un momento Que te los quitas O sea También Claro Llega un momento Que te los quitas Y los dejas Y sigues con la otra cosa Lo que sí Es que es un trabajo De escuchar Vuelvo a lo mismo O sea A mi niño Que se me acerque Y que me jale El chor O la media O lo que me jale El saco O lo que traiga Este Le tengo que hacer caso Yo le O sea Si mi espectáculo Se cuelga Es porque los niños Están interactuando mucho Si Si se alarga Pues Yo hago teatro Para niños Este A mi me interesa mucho Que se diviertan los niños A veces Les digo a los papás Aguanten Porque el show Es para niños Y a veces Si Les O sea Les pido como paciencia A los papás Delante de los niños No hay problema Y De repente Los papás Entienden otros chistes Que los niños No entienden Hay que tener mucho cuidado Con eso Mucho cuidado ¿Con qué? O sea Por ejemplo Yo no meto ninguna grosería En el espectáculo de niños Doble sentido Este Pues no meto A lo mejor A lo mejor De repente Dejo caer Un Una línea política ¿No? Que los niños No entendieron Pero los papás Sí Pero finalmente También los papás No están pagando El boleto Entonces también Los tengo que divertir De cierta manera Hola Sí sé que existes Gracias por venir Gracias Ya te puse tantito Sí Gracias Te puse mermelada ¿No? O sea No O sea Pues es que es complicado Y al final del día A mí me conviene Que se viva la experiencia familiar Y me llena mucho ¿No? Padre Bueno Antes de De tener un último Un bloque de Un cierre de la conversación Va Vamos a escuchar Una canción De Rock Queretano Bueno Queretano porque está hecho en Querétaro Pero si nos ponemos como Muy técnicos Como muy técnicos No estoy segura De que todos los que involucrados En la producción De esta De esta De esta canción Ahí han sido Nacidos en Querétaro Pero si nos ponemos Alimentados con vacas de leche queretana Pero si nos ponemos amigables Con leche de vaca queretana Ajá Ay sí Pues si nos ponemos amigables Pues todos son queretanos Porque aquí Ay sí Aquí todos somos queretanos Los queretanos nacemos donde nos da la gana Dice la chavela Ay está padrísimo eso Bueno Es Mezcal Virash La canción se llama Enloquécete ¡Uh! Enloquécete 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 Enloquecete Enloquécete Enloquecete Enloquécete Perdida ya, difuminarte en la ciudad Estando en la habitación, se pierde la razón Sus pupilas se pueden ver en la luz, en la oscuridad Del agua a la sal, se vuelve a escapar Si te cercas tantito, la noche te lo va a contar Te hará explotar, te hará gritar, te hará sentir de verdad Te hará sentir una canción en la que no estés muerto Te hará explotar, te hará gritar de verdad Te hará vivir una canción en la que no estés muerto Enloquecete, enloqueceme Hoy te puedo ver, perdida y atemporal Difuminarte por la ciudad Hoy te puedo ver, perdida y atemporal Difuminarte por la ciudad Esa canción padrísima era de Mezcal Virash, una banda que... Aquí en Querétaro, y la canción se llama Enloquecete Para que los busquen, estén pendientes de donde tocan Y pues es una vueltecilla, ¿no? Apoyarlos y seguirlos escuchando Está padrísimo Sí, está padre Y nosotros estamos platicando, bueno, Arte Vincular El día de hoy nos dedicamos a hablar de la promoción de la cultura Entre niños para niños, dirigida a niños Y con mi queridísimo Enloque Garza Santos Antes de concluir nuestra conversación Yo quisiera irme con los avisos parroquiales De... que nada más quiero recomendarles dos Que vean la cartelera de la Muestra Internacional de Cine En la Cineteca, Rosalio Lozano Rosalio Solano Solano Está... este... Hay cuatro funciones de diferentes películas cada día Entonces, este... El espacio que tengan para ir a lo largo del día Aprovechenlo La entrada cuesta 30 pesos Si no me equivoco El Cineteatro está aquí en el Centro Histórico En la calle de 16 de Septiembre Casi esquina con Guerrero Y también martes y miércoles Ahí cerquita a la vuelta En el Museo de la Ciudad Sobre la calle de Guerrero Está el grupo arlequino Que dirige el maestro Manuel Oropesa Presentando el misterio bufo de Darío Fo Una reflexión sobre esas instituciones Que te dicen... Sobre los dogmas, ¿no? Que a veces rigen sociedades En el absurdo total Desde la no reflexión Sino como en el automático Y muy divertido Además, un enfoque súper divertido De Darío Fo El misterio bufo Padrísimo Al martes y miércoles A las 8 y media La entrada cuesta 100 pesos Y otra cosa que les quiero anunciar Padrísima Es que a partir de El próximo lunes Participa con nosotros Celia Jiménez Celia Jiménez Va a preparar una cápsula En la que va a anunciar La cartelera Una selección De los eventos culturales Que habrá en la semana En Querétaro Para que estén al pendiente Y se echen una vuelta Para que estén al pendiente De la cartelera Y decidan Con tiempo Con su agenda En la mano Ay, mira Va a ver esto Va a ver lo otro A qué me conviene A qué cancelo Para poder estar Los consejos Los consejos de Celia Sí, los consejos de Celia Todavía no sabemos Cómo se va a llamar Esa cápsula Pero es una cartelera Cultural básicamente Y sí le va a poner Su estilo personal Ella es joven Ella sí es una periodista Ella es una periodista joven Como fuimos de Noki y yo En nuestro momento Ay, sí Te acuerdas las correteadas Todavía somos jóvenes Somos adultos jóvenes Sí, somos adultos jóvenes Todavía aguantamos Un piano Un piano Una afinación de piano Y bueno Muchísimas gracias a Celia Y por aventarse A trabajar con nosotros Y nos vemos dentro De ocho días con ella Seguimos con Enok Garza Estamos en la última El último respiro De nuestra conversación Sobre su trabajo Con niños La experiencia que tiene Nos está compartiendo Información valiosísima Para los creadores Pero también Para los padres Para los jefes de familia Jefas de familia Y para los niños en sí Que al final de cuentas Siempre pensamos Que esto es un mundo De adultos No, si hay gente Haciendo trabajo Para niños Está por ejemplo Aquí en Querétaro El grupo La Gaviota De Que tiene Trabajos padrísimos Sí, exacto Está El maestro Franco Vega Este Que es otro ritmo Pero también Hay niños que les gusta Está Lynn Sánchez Más o menos Son los que ubico Pues Uriel Uriel Y me necesito De repente Hacer cosas en teatro También de repente Yo vuelvo a estrenar Si me lo permites decir Por favor Después de Semana Santa Vuelvo a estrenar Estamos decidiendo Ahorita entre Paula y yo Si me voy Con un experimento Que fui dos veces A un taller De alas y raíces Entonces es formación De público Para los cero A los tres años Si verdaderamente Hago eso Es muy íntimo Y tienen que ir El niño De los cero A los tres años Con los papás Y la duración Aproximadamente Serán de veinte minutos O pongo mi rutina De cuentos Como todos los años Rutina de cuentos Narrados por el señor Knock Knock Así es Y sus pupets Y los pupets Interactuando con los niños Así Con todo Todo lo que da Y sirve que adelgaz un poco Ajá Pero si no estás Gordo No Claro que no Bueno Eso es Esos estándares sociales Si que bárbaro No te exijas Cosas tan Hay que estar sano Vayan Lleven a sus hijos Al teatro Lleven a sus hijos Al cine Tengan experiencias De vidas Con ellos Pero este Catorce de febrero Bueno pues Tengan una experiencia Gastronómica increíble Ahí ya lo pusimos En el Facebook Pueden solicitar Esa cena Que está deliciosísima Si es que Hay que diversificar Las fuentes de ingresos Ajá Y en no se refiere Que estoy vendiendo Cenas para Para el catorce de febrero Que se puede comer En la mesa Sí Antes o después Que se va a comer En su propia mesa Ay en no Gracias por el anuncio Sí Este Claro que son Bienvenidos todos sus pedidos También el En Radio Numancia Estamos buscando Patrocinadores Y este Ah sí La verdad es que son Un equipo joven Muy profesional Aquí en Radio Numancia Yo creo que es una Muy buena plataforma Digital Porque Antier estaba alguien Diciéndome todavía Quiero sacar un libro Quiero O sea la verdad es que Son los libros digitales Es todo digital ya Entonces estos chicos Tienen una muy buena propuesta Y hay paquetes publicitarios Al alcance de su medida Para que su negocio Tenga el éxito Que usted se merece Y que Y es diverso Porque también tenemos La revista Numancia Que es Está padrísima Es un trabajo editorial Muy muy bonito Así físicamente es hermoso Y el contenido También está de nivel Porque tiene toda la diversidad De las voces Que convivimos En Radio Numancia Este Reflejadas en texto Este Además Muy bonito Te digo Trabajo de diseño Y muy buen arte Cada edición Toman un artista Para ilustrar Los diferentes Momentos de la revista Muy padre Y es un espacio Para considerar Para llegar A cierto público Que Que está Metido En la Está interesado En la vida cultural Participando En la vida cultural De Querétaro En todas las universidades Se distribuye Nosotros Pues Usted puede Platicar Más detalles Conmigo directamente Paula Muñoz Sin clana Si estoy en Facebook O a la página De Uniluz Que es la asociación civil Que representamos En este programa O bueno A Radio Numancia También directamente Ok Ahí los esperamos Ya Ya no sé Nos estamos yendo Por las ramas Y yo quisiera Que me ayudaras A concluir Con el tema De los niños En la cultura Con una pregunta El El trabajo Con niños ¿Por qué Este Cansa A los papás? Este El mensaje Que está dirigido A niños ¿En qué momento Cansa a los papás? Cuando el creativo El creativo No piensa En que El niño Va a ir Con el papá Si el papá Ve al niño Feliz El papá Se divierte O sea Es por ley Tú quieres ver A tu hijo feliz Si tu trabajo Es pesado Tiene un ritmo Este Vamos Difícil Y el niño No se divierte Entonces Este El papá Pues tampoco Se divierte Si es Es como Es como De cajón Digo Obvio Si hay papás Que aunque el niño Este feliz Este Ves al papá Con una carota Que le dice A ver Usted sale de árbol malo Ya no Nunca atrapa Si lo pones De árbol encantado Ahí ya No Si los pongo De árboles encantados Ay sí Bueno Pues sí Para que Para que se muevan tantito Y te ayudan a mover A los demás O sea Al final del día Yo busco Generar comunidad Entonces te ayudan A mover a los demás Como Que llegas Con un Te sientas junto A un desconocido Como en el cine Y sales Habiéndote reído De lo mismo A carcajadas Que ya es Diferente Y dices Ah mira La gente que vive En esta ciudad No es tan rara No es tan Queretana Como dicen No Este Aparte ser queretano Es Hashtag Ser queretano Es lo de hoy O sea Y más Si buscas Aquí en Radio Numancia Una oportunidad Para que bueno Te des a conocer A toda la gente Que está llegando Este Creo que es Una plataforma digital Perfecta para hacerlo ¿No? Gracias Y si me permiten Bueno pues Este En mis redes Yo estoy en Punchibunianos En Facebook O en Enoc Garza Estoy a sus órdenes Y en Twitter Arroba Enoc Garza Perfecto Muchísimas gracias Enoc Nosotros el próximo lunes Tenemos como invitado A Eduardo Moreno Que es un ilustrador Caricaturista Y narrador Que empezó a trabajar Aquí en Querétaro En periódicos Y como fotógrafo También Y ahora Está en En medio de circulación Nacional Que es digital Impreso Milenio Muy importante Y su trabajo Este Diario Aparece en este En este medio Y viene El lunes próximo Aquí va a estar Con nosotros También estrenamos La sección De Celia Jiménez Así que los espero Participen Anímense A presentar Sus preguntas A Incluso Si apenas Ahorita están Con alguna tentación De comentar algo Para enoc O hacerle alguna pregunta Nosotros Se la hacemos llegar A lo largo de la semana Y se les responderán Entonces Es importante Porque también Nuestra intención Es Generar comunidad Entonces Entrenle con todo Aquí los estamos esperando Entrenle con todo Llévenle el jitomate Muchas gracias Nos esperamos Entre ocho días En Arte Vincular Muchísimas gracias Gracias a ti Mi querida Paula Felicidades por tu programa Gracias a toda tu audiencia Esto fue La Neta del Deporte Nos vemos la próxima semana La Neta del Deporte La Neta del Deporte La Neta del Deporte La Neta del Deporte La Neta del Deporte